¡Suscríbete! Y en el camino conocimos a los hinchas de estadio, a los que se juntan con los amigos, a los que flamean banderas, a los que se ponen la camiseta, a los que pusieron esfuerzo, energía y sobre todo los optimistas. Hoy todos esos hinchas junto a Coca-Cola celebramos a la roca de todo, la roca que nunca quiso saber de derrotas, a la roca que hoy premia nuestro optimismo con los pasajes al mundial. ¡A celebrar, chilenos! ¡Estamos clasificados! ¡Gracias, roca! Y porque la roca ya está en Sudáfrica, Coca-Cola te invita a ver la copa en vivo en el tour del trofeo Copa Mundial de la FIFA. Para tener un país más justo y solidario necesitamos abogados de excelencia y calidad. Por eso en la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián queremos entregarles mayor dedicación a los alumnos, con una gran formación valórica, capaces de influir en un mundo competitivo y globalizado. Defendiendo los derechos de las personas y de la libre empresa. ¿Te gustan los desafíos? ¡Bienvenidos a la universidad! Universidad San Sebastián, acreditada, 20 años de trayectoria, más de 6.000 egresados. Universidad San Sebastián, bienvenidos los que creen y los que crean. Creo en los que se levantan temprano, creo en los que trabajan con sus manos, los que trabajan con su cabeza y en quienes están dispuestos a todo por salvar a alguien. Creo en los que dicen que el amor es para toda la vida. AFP Habitat, trabajemos juntos por tu futuro. AFP Habitat, trabajemos juntos por tu futuro. Y con vitamina C, que contribuyen a fortalecer las defensas de tus hijos, ayudando a protegerlos de las enfermedades. Calo, alimenta tus sueños. Sí, estoy acá, en Estados Unidos, para contarte que somos parte de Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo. Y desde hoy, todos los chilenos podremos decir hola. Hola a darle mucho más a nuestras familias y a gastar menos. Hola a precios bajos que nunca imaginaste y al cuidado del medio ambiente. Hola a Presto, el mejor medio de pago en Líder. Hola a un total más bajo en tu boleta. Porque nuestros precios bajos están todos los días. Así de simple. Creo en los que se levantan temprano. Creo en los que trabajan con sus manos. Los que trabajan con su cabeza. Y en quienes están dispuestos a todo por salvar a alguien. Creo en los que dicen que el amor es para toda la vida. Creo que todos trabajamos con la convicción de que algún día dejaremos de hacerlo. Y cuando ese día llegue, el resultado de tu trabajo más el nuestro será todo tuyo. AFP Habitat. Trabajemos juntos por tu futuro. Con toda la energía del rock en el día. Radio Sonar. 105.7 FM. Estamos al aire. Chile clasificó al mundial. Y ahora soñamos con ser campeones del mundo. Te invitamos a vivir una experiencia que solo Banco de Chile podía ser realidad. Usa los productos del Banco de Chile. Y sé parte de la hinchada más grande de chilenos en Sudáfrica. La hinchada del Chile. 150 chilenos que por preferir a Banco de Chile, vivirán el sueño de apoyar a Chile en la Copa Mundial de la FIFA 2010. Banco de Chile. Todo Chile celebra. Porque este domingo 18 de octubre, el equipo trae un espectacular sorteo. Una casa. Un auto cero kilómetro. Y además un pozo millonario. Un auto cero kilómetro. Un auto cero kilómetro. Un auto cero kilómetro. Un auto cero kilómetro.